Bienvenidos una vez más a la carpintería de Rady. Muy contento una vez más aquí, un nuevo proyecto que nos acontece y nos alberga en este sitio que hemos dado a llamar la carpintería de Rady. Sí, claro que sí. Lo dijo él, yo no tengo nada que ver. ¿Aventro? Me cuesta mucho, la ventriloquía no es un arte que domino, pero algún día me gustaría aprenderla. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, estoy muy bien. Bueno, ¿cómo hablas? No lo sé hacer, no se me nota, lo hago mal. No me importa, pero no estamos para hacer una ventriloquía, sino para hacer un proyecto nuevo carpinteril. Antes que nada, lo mismo de siempre, suscríbete al canal, pareces molesto, pero necesito que te suscribas cuando lleguemos a los 500.000 suscriptores. Un kit completo de herramientas Bosch irá para tu casa, así que hagámoslo entre todos, entre todos podemos llegar a los 500.000 suscriptores. Nos falta cada vez menos. El sorteo, no sé cuándo voy a estar poniendo este video, pero acuérdense que justo 7 días después del unboxing anterior, hago el sorteo en mi Instagram. Hay más de 50.000 personas participando, así que les agradezco mucho a todos la buena onda y la alegría y el amor que me mandan en cada posteo, en cada comentario, en cada cosa. Gracias de verdad. Hoy vamos a hacer lo que vengo prometiendo, hace un par de contenidos. Un escondite, una habitación secreta en mi casa, que deja de ser secreta cuando estoy diciendo que es secreta y lo muestro en este video. Tengo ganas de hacerlo. Voy a tapear una pared con madera de Kiri, va a tener una puerta secreta, o solamente un push, la puerta se va a abrir y vamos a dar ingreso a una nueva habitación en mi casa, que no es nueva, sino que ya existe y es un baño. No tiene mucho glamour, pero lo voy a lukear en algún otro contenido. En este no, solamente voy a hacer la cuestión secreta, la tapia, lo que yo quiero hacer. Así que nos vamos para el estudio, que es donde va a estar esta habitación secreta, donde yo creo las cuestiones, escribo los monólogos, toco instrumentillos, cositas, me rasco los huecos. Es mi estudio, es mi lugar, ahí es donde tengo todos los juguetitos y las cositas. Nos vamos para allá porque tengo que desarmar la pared, sacar todos unos ukeleles que están. Ahí es donde va a estar la tapeada y la puerta secreta que vamos a armar hoy. Ojalá me salga, es un poco complejo para mis talentos carpinteriles, pero ahí va. Te veo un chorizo bárbaro, roda. Gracias, muchas gracias. Está durmiendo, se cayó. Epic ardía. ¿Está bien Juan Luis? Sí, sí, está bien. Nos vemos, vamos para allá. Esta es la pared en cuestión que vamos a tapear completa. Yo ya me adelanté un poquito. Guarda con los perros ahí. Saqué los contramarcos que estaban acá. ¿Contramarco? Contramarco, ¿no? Sí, es cosa que sacas del contramarco. Tengo que sacar los ukeleles, tengo que limpiar, acomodar todo. Van a ir unas placas de OCB, si no me equivoco. Contra la pared le haré el calamiento de la puerta, ahí van a estar las bisagras. Y sobre eso van a estar los listones de madera de Kiri. Una madera muy linda que a mí me gusta mucho, que en el living ya tengo una pared hecha así. Y acá va a tener la puerta secreta para poder pasar. Así que voy a desarmar toda esta cuestión, sacar los ukeleles, limpiar, acomodar. Y voy a intentar hoy de poner la primera placa de OCB para poder tener la línea recta y sobre eso poder hacer el... ¿Cómo se llama? Cubrimiento. La pegar de las maderas, básicamente. Vos con los perros ahí les pido, por favor, que estamos grabando un video de la carpintería de Rari. Corneta. Cómo cámara rápida. Y hoy te escuchamos una canción de Los Coli que se llama Yo te espero, del segundo disco K4K. Lo escuchás. Y dale con toda, dale con toda. Rari, Rari, Rari. Pau. Voy a medir, voy a hacer una placa mitad y la otra acá. Y voy a cortar esta puerta, que es donde voy a tener la puerta esta secreta. Para poder dar acceso a esta habitación. Que ahora es un baño que está todo despelotado porque todo lo que estaba acá lo metí aquí adentro. Con este medidor láser. Obviamente la gente es de... Mido, probablemente esto no esté paralelo perfecto con respecto al marco, claramente. Acá tengo 70, o sea 80 y acá tengo 81. Ay, una diferencia de un centímetro. Esta placa debe ser de 81 de ancho y 2,40, 2,45 creo que tiene la placa. Voy a poner primero esta y después esta parte la voy a hacer después. Poner las bisagras, pero voy a empezar primero por esta situación que es de 81. Tengo que cortar la placa y ya ponerla contra esta pared. Me voy a hacer eso, ya en las 6 de la tarde puedo cortar tranquilamente en el patio. Así que acompáñenme, me voy a ir al patio. A cortar. Bueno, acá tengo el panel de OCB en el que le hice una guía para poder cortarlo a donde yo lo necesito. Voy a necesitar de 81 centímetros. Honorio, basta, 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 basta. Anda a buscar eso. Con la sierra circular voy a hacer el corte. Con esta guía para que apoye el final de la sierra circular y pueda hacer el corte perfecto. Bueno, les cuento. Tengo la madera cortada, ya la presenté y está todo rectamente bien. Les cuento que hice acá, ahí abajo, como tenía el zócalo aquel con la multiherramienta de BASH. Corté el pedacito de zócalo para que calce bien la madera, el OCB que va a estar presentado, ahí. Esto va acá. Amurado a la pared. Esto lo tengo que amurar. Quiero ver que esté todo güey. Voy a arrancar a amurar lo que más pueda porque ya es medio tarde y no quiero hacer mucho bardo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agujerear la madera y a penitas marcar la pared, saco la placa, hago los agujeros de la pared, después hago coincidir los tornillos y estamos de fiesta. Te pongo en cámara rápida y me pongo a hacer este trabajo que es básicamente amurar. Hasta que el comenta jala y pase y los días sean eternos. Hasta que Harry pueda volver el tiempo atrás y abrazar a sus papás y abrazarlos. Hice los agujeros, me pongo los tarugos y empiezo a amurar esto. Entarugamos la pared, hay mucha cantidad de agujeros porque estaban los ukeleles antes con estos agujeros que acabamos de hacer. Para poner el OSB. Creo que es OSB. Tarugos. Estos son unos tarugos. Pichas. ¿Ahora hay que hacer coincidir todo? Pero va a coincidir. Sé que va a coincidir. Vamos con el OSB. Vamos a poner los tornillos. Quiero coincidir a todos. El rey de la agujereada. Mira lo que te digo. Ahí está. Una tocada de flauta media rabiosa. Me gusta que la gente ya pone esas muletillas en las redes. Ufa al alero me puso el otro día un seguidor que estaba haciendo algo en su carpintería. Y me puso Rada. Ufa, ufa, ufa al alero. ¿Cómo te coincide Rada? No la podés creer. Y parece un boulder de escalada. Yo cuando era un pendejo así de escalada. O sea que quiero volver a hacer. Yo acá sí que te tengo. Y por hoy voy a cortar porque tengo clase de yoga. Yo hago yoga. Yo hago yoga. Yo hago yoga. Saludé a Chuni. Un Chuni completamente diferente. Que esta cuarentena, ¿qué le enseñó? Saturanga. A conectarse con su yo. A conectarse con su laba espiritual. Saturanga. Uy, siempre me pasa cuando me pongo así. Qué interesante este momento que nos regalamos todos, ¿no? Para conectarnos con nuestro ser espiritual. Este momento de yoga. Dejá de hacerte el chamán, pelotudo. Empezaste yoga hace dos días y encima lo escribís con doble L. ¿Por qué no vas y tomás a Yahuasca a ver si te conectás con tus antepasados a ver si eran tan pelotudos? Vamos a ajustarlos. Dale, Rady. ¡Ajustémoslo! Acalladito, acalladito quedó, ¿eh? Gran ayuda me ha dado para armar el proyecto mi amigo del pico libanista. Que deben seguirlo en Instagram y en YouTube. Ese es un carpintero de verdad, de verdad, de verdad. El OSB ha quedado en la parte. Ha quedado agarrado como turco en bote. Nuevo día que comienzo, que estoy desde temprano, viendo, mediendo, haciendo, poniendo, pento, trento. Voy a cortar un lateral cortito de esta madera, donde van a estar engarradas las bisagras. Poner una puerta no es tarea fácil. La escuadra, quilombo, en fin. Cortar y arrancamos. Vicente, por supuesto, ladrando atrás. Puse la guía. Acá tengo la cámara, la GoPro, para que me vaya mostrando el corte. ¡Vamos con esa! Ahora sí, protecciones puestas. Tengo el panel que acabamos de cortar afuera. Puse dos clavitos para ponerlo en el marco para solamente fijarlo. Como claramente, o el piso, las paredes, están en falsa escuadra. Tengo una cuña, 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 cuña. La voy a poner acá, para poder nivelar esto y que me quede derecho con este canto del marco. Es apenas para yo ahora poder hacer los agujeros. Agujerear la madera. Estamos. Saco el clavito y agujereo la pared. Uy, a este borrazo le estoy dando una rosca. Vamos a murar tarugos. Tarugos, siempre en mi casa se le dijeron fischer, pero fischer es marca. Pero bueno, estos casualmente son fischer. Mi abuelo siempre le dijo, ponéle un fischer, ponéle un fischer. Vamos a ajustar. Agarradísimo, chiquis. Me falta este espacio de acá, que tengo que poner la madera. Y la puerta. En este borde, acá, van a ir las bisagras. Trabajo complicadito. Pero todo se aprende, me equivocaré y lo volveré a hacer. Me voy a cortar la puerta para presentarla. Y ya, y ahora me deben estar por llegar el kiri que pedí. Aguante eso. Bueno, acá estamos. Me llegó la madera, me llegó el kiri. Madera hermosa que siempre recomiendo. Muy blanda, muy liviana. Y para toda esta estructura, necesito que sea liviana. Muy linda, no es de las más económicas. Es una madera mega estacionada, no se dobla. Una madera japonesa. Y si quieren algún día les cuento la historia de por qué está el kiri en Argentina. Voy a empezar a cubrir estas paneles que tengo. Tengo que empezar por acá, básicamente porque acá voy a poner las bisagras. Voy a empezar a clavar. Espero no hacer cagar la madera, porque como es tan blanda, también con el mismo martillazo lo podés cagar. Voy a ponerle los clavitos primero. Lo presento. Arrancamos de esta manera. Voy a poner un poquito de cola. No, muchas, pero... Para que tenga un agarre un poquito más. Bueno, voy con el primero. La primera colocada, sobre este canto voy a poner las bisagras que ya las tengo, que también me llegaron, las compré. No las voy a poner exactamente igual, porque quiero que haya un desfase, entonces las voy a poner ahí. Acá me va a sobrar un pedazo de madera con la pared, pero le voy a poner como un canto ahí. Y qué perdijo. Y las voy a separar un cachito. ¿Cómo? Con una carta doblada. Carta. Te la doblo. La doblo una vez. La doblo otra vez. Para que quede esa pequeña separación. Para poder esconder la puerta. Y después de esto te pongo a una cámara rápida. Para que no se aburran, mientras que yo clavo un montón de maderas. Cola. Buena noche, especialmente la dama. Ahí. Te pongo la cartita. Saco la carta. Te la pongo acá. Aprieto. Listo. Yo necesito medir esta distancia ahí para cortar otro pedazo de Kiri. Lo voy a hacer con estos medidores WOSCH. Muchos modelos de medidores. La verdad que BASH. Tiene un montón de... Amos que la gente me escriba y me ponga. Fui a comprarme un taladro a la ferretiría y le dije BASH. Hay varios modelos. Este es como Requetemil Pro. Tiene Bluetooth. Un montón de funciones. Tengo los dos. La verdad que uso mucho más este. El GLM20. En realidad porque es prenderlo, me marca la distancia y ya. Este. Es lo mismo, pero nada. Tiene como más seteo si no lo sé usar muy bien. Entonces tengo miedo de mandármela. Esto lo prendes. Lo apoyo acá. Y acá me dice la distancia que tengo ahí. Lo que tengo que hacer la madera para ese lugar. 68,4. La voy a hacer de 68 para que tenga un pequeño vuelito. 68. Marco acá. Escuadra. Te marco la línea. Lo voy a cortar. Si yo no fuera el adulto responsable de esta casa, una madre o un padre diría no cortes ahí arriba, boludo. ¿Por qué lo arruinas? El adulto en esta casa básicamente soy yo. Así que lo voy a cortar. Lo corté ahí, Tom. Justi, justi, justi. Perfecto. Pongo los clavitos. Pam, 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 pam. Bueno, puse una guía para poder cortar esta madera que va a ser la puerta que después vamos a revestir. Esa era la palabra, revestir. No me salía. La puerta va a medir 1,99 por 62. Tuve que poner un suplemento en el marco. Ahí después les cuento cuando volvamos al estudio. Corto y vamos. Ah, sí, me puse esta cámara acá para que vean mi visión. Cortadito. Estoy acá con la puerta que me estaba presentando apenas con algunas maderas. Voy a arrancar con esta punta. Ya la corté. Acá le puse un suplemento al marco para poder enganchar la bisagra, que se las muestro cuál es la bisagra. Me haría que hacer el baile de la bisagra, el baile de la bisagra, pero estoy cansado, no puedo. Esta madera es la que se le va a embutir la bisagra, que va a estar bien embutida acá. Va a clavar igual que antes. Le voy a ir dando una onda, cortando maderas para que queden con este dibujo, ¿no? Y que no queden todas maderas enteras para arriba. Cámara rápida y escuchamos Yo te espero, grande colibriquis. Bueno, ya casi lo tengo. Fíjense que allá sobresalen maderas. En la punta. Y también va a sobresalir acá. Esas maderas van a quedar apoyadas contra los CV de allá arriba. Y esta va a quedar apoyada acá. Vamos a poner la última madera y ya nos metemos con el tema de la bisagra. Va armándose el escondite. Esconderse de nada en realidad. Es para tener ahí una pared un poco más amplia, que no esté esa pared siempre a la vista. Cola. Los rulis de cola. Radita clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó radita? Para que la punta de la madera no se caiga. Estas son unas esponjas de Bosch. Muy buenas. Son lijas. Lo bueno es que cuando se llenan de ahí al serrín las lavas como una esponja cualquiera. Y podés seguir usándolas. Y la última. Echa la puerta. ¡Ah! La cintura no me da más. Acá está la puerta. ¿Ven cómo apoya sobre esta? Ahí va a continuar el Kiri para aquel lado. Acá arriba también va a haber Kiri. Esto va a abrir de esta manera. Vamos con las bisagras. Que te las regalo, la de la bisagra. Las bisagras van a estar sobre este contramarco que le puse al contramarco. La bisagrini. La grini. Lini. Lini. Tienen que embutirse acá. ¿A qué distancia? Le voy a dejar de la... Del... A ver si nos concentramos un poquito. De este borde hacia adentro 5 milímetros. ¿Por qué? Porque la bisagra, este espacio tiene 11 milímetros. Entonces 5 y 5 va a quedar 1 milímetro. Como para que la madera no muerda. Porque si no, si esto yo lo dejo junto. O sea, no llega a abrir porque... O sea, como que se aprietan las maderas. A ver cómo hago para explicar. Por supuesto, ya puse una bisagra. La embutilla. Estas bisagras que se llaman... Bisagras... Se llaman Enrique. Estas bisagras. Les piden como bisagras Enrique. No te diría cómo se llaman. Les cuento la situación. Es difícil de explicar todo lo que tengo que explicar. O por lo menos para mí, que no soy docente. Y yo le dejé un espacio acá de 5 milímetros al marco. Porque esto cuando abra va a tener un kirio acá. Yo ya marqué este. Lo marqué con el Rodolfito. Que se llama este. Se llama... Ay, me dijeron hoy cómo se llama la pu... Pero será de Cristo cuando me mandó una cajita con un montón de cosas. El pico libanista. Pero la gran mierda. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, acá marqué de acá a acá 5 milímetros. Y marqué la madera. Acá está la marca. No lo van a llegar a ver. Debería acercarlo. Ahí. Ahí están las dos marcas. Una de la marca. Voy a centrar la mecha para... La mecha pala para hacer los agujeros. Y la otra es ese 5 milímetros que yo le di de espesor. Tiene dos alturas. La bisagra. Esto va a entrar más. Y después este poquito también va a entrar. Voy a hacer primero los del medio para calzarlo. Marco los dos puntas de acá arriba. Y vuelvo a hacer el encastre para las otras partes. Va. Corneta. O acá también te la puedo robar. Corneta. Voy a poner este banquito. Para hacer los agujeritos. Con el primer y. Acá. Hay que darle suave. Para que no rompa la madera. Ahora esto lo tengo que emparejar un poco a Formón. A Ricky Formón. La primera yo la puse fuera de cámara para no pasar papelones. Claramente. Ahí está. Ahora sí. Tengo que marcar la bisagra lo que tengo que seguir embutiendo. Ahí está. Para que lo puedan ver bien. Lo demás lo voy a sacar con el formón. Ahí está. Formón así. Ricky Formón. Le di un cachito más ahí con el formón. Y ya entra. Ahí está. Vamos a atornillarla. Y uno más. Ahora abajo. Voy a poner tres bisagras por el peso de la puerta. Continuamos con la de abajo. No se los voy a mostrar para no aburrirlos. Pero ya tenemos puestas dos bisagras. Bueno. Acá estoy. Puse las tres bisagras. Presenté la puerta y agarré acá cámara en mano. Porque tengo que mostrarles algo de cómo voy a marcar la puerta para poner las bisagras. Les cuento esto. Sencillo. Pongo la puerta y la subo lo más que puedo. En realidad está presentada y apoyada contra las bisagras que están ahí. Las bisagras ahora están cerradas. Cómo las subo con estas cuñas que puse acá. Le vas dando tiqui tiqui tiqui. Y la puerta sube. Está apoyada. Le puse una traba ahí. Porque ahora yo tengo que marcar las bisagras para poder laburar la cuestión. Así que. Marco eso con un formón. O con el marca marca. Esto está bien ahí. Marco acá. Hago una marquita ahí. Hago una marquita ahí. Hago lo mismo con esta. Lo mismo abajo. Yo ya sé con esas marquitas a dónde tengo que laburar la bisagra. Ya lo tengo ahí. Y ahora hago todo el proceso que hice anterior con estas partes. Pero no sin antes tocarte un poco la corneta. Y por qué no hacerte otro solo de flauta. Pero qué es eso. 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 Qué vibrato que tengo. Por favor. Traslado esa marca. Y esta es para el primer buqui. Vamos con el otro. Marco ahí. Y marco ahí. Y el último. Entonces bisagra. Tengo de bisagra. Voy a hacer con el calibre. ¿Dónde está el calibre? ¡El calibre! Acá está. Tengo de largo. Siete. Esto va aquí. ¿Se acuerdan que teníamos que dejarle un vuelo de 5 milímetros? Que lo hacíamos con José Luis. No me acuerdo el nombre. 5 milímetros. ¿Para qué es esto? Para saber cómo es la soledad. Mi tirita. Que un amigo no está. Para salir. De donde estaba el viejo. Bueno. Vamos a darle ahí suave. El medio es acá. Para el medio está. Vamos a darle. Mi amigo el formón. Capó. Perfecto. Eso sí. Y eso. Bien suavecito. Hay que emparejar esto acá. Bueno. Puse la primer bisagra de la puerta. La ajusté. Para ver si quedaba todo bien. Quedó bien. Súper firme. Voy a ir con la del medio. Te lo digo a esta cámara. Y te lo digo a esta cámara. Sigo laburando. Ya es tarde. Pero no estoy haciendo ruido. Así que puedo darme tranca. Lo voy a poner en cámara rápida. Así no los aburro. Dale. Ravi. Dale. Quiero terminar la puerta. Quiero poner la puerta hoy. Nuevo día que comienza en la carpintería de Rady. Avancé bastante. Puse la puerta. No lo mostré. Eso no lo mostré porque no saben lo que putié. No saben lo que putié. Para poner la puerta. Pero ya están puestas. Mirá. Ahí están las bisagras. Están colocadas las tres bisagras. Me puse esto. Que va a ser la cerradura secreta. Se va a mover un instrumento. Probablemente esté colgada la corneta ahí. Moves la corneta. Y se abre la puerta. Me voy a poner a cubrir todo lo que me falta con las maderas. Y ya casi que lo tenemos. Pego. Pongo. Tiki tiki tiki. Después les cuento los detalles. Barnizamos. Reflexionamos. Nos amamos. Y somos todos muy felices. Acá sí tengo mi habitación secreta. Que da un baño. Pero ya ese baño alguna vez tendrá un poco más de onda. Hasta que al kiwi le crezcan alas. Y los volcanes sean fríos. Hasta que los juguetes cobren vida. Y se extingan las hormigas. Hasta que los gatitos chinos dejen de agitar la manito para atrás y adelante. Yo te espero. Yo te espero aquí. Pa' patear el mundo. Yo te espero. Yo te espero aquí. Bueno gente. Ya lo cubrí. Ya lo tengo. Está terminado. Todavía no les quiero mostrar cómo es la cerradura. Acá está el sistema de la cerradura. Correta. 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 Después les muestro. Primero lo voy a barnizar. Pero por qué no antes hacer un intermetsu musical que dice. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Me dice tiene noio pero yo no le creo. Pero se complica cada vez que la veo. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Se va para la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ya no quiere bailar. Acá la garfintería del radio. Yo te hago una habitación escondida. Escondida. Piki, 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 piki. En la carpintería del radio. Piki, 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 piki. Piki, piki, piki. Piki, piki, piki. Basta. Voy a barnizar. No voy a barnizar con barniz y no, 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 no. Lo voy a hacer con aceite de lino. Es la primera vez que lo voy a hacer. No lo conozco. Pero eso es complicado. Basta. Con aceite de lino se pasa con una esponja. Seca bastante rápido. Estos van a estar todos los ukeleles colgados acá. Y aquí tengo la habitación secreta. Que en instantes les voy a mostrar cómo funciona este sistema y demás. Vamos a barnizar. A barnizar. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo levanta este kiri del amor. Estoy poniendo ya los ganchos para los instrumentos Acá va a estar el Merlí Bueno, acá va a estar la corneta, por supuesto Es inevitable poder tocar la corneta cada vez que la agarro La guitarra, la violi Allá va a estar el cartel de YouTube de los 100.000 seguidores Ya llegará el de un millón Ya llegará ¿Cómo la ves ahí? Me gusta, ¿eh? Ahí arriba Ahí como dice Ahí me gusta, ¿eh? ¡Pueso! Ya casi lo tengo, ¿eh? Solo me falta poner este cartel que me acompaña hace muchos, muchos, muchos años Circo Tiburcio, show de humor y malabares Este era el cartel que teníamos cuando hacíamos espectáculos a la gorra con Rod y Muscaripa Que tiene una banda zarpada que se llama Los Fantabulósicos, búsquenla Y Quique Romero que ya no es más payaso Pero hacíamos un show a la gorra, yo tendría 14 años Y me encanta siempre tenerlo en todos los lugares donde estoy En todas mis casas me acompaña este cartel Un poco nada, para acordarse siempre de la raíz, de dónde vengo Así que ahí lo tengo Yo soy como medio melanco con eso Entonces me gusta como cada tanto mirar y decir ¡Pah, loco, qué zarpado! Todas las cosas lindas que vienen pasando Y a este chabón que pasaba la gorra que era yo No se imaginaba nunca que las cosas que fueron pasando La verdad que... Así que voy a correr el cartel Siguiente clip será He aquí el producto terminado Pero tengo que ordenar porque esto es un quilombazo Mira qué torcido que me quedó Será de Cristo, espera Te armeto una movida emotiva que se lleve Y terminé cagándola Espera, esta es la abertura, ahora se las muestro Corto, ordeno ¡He aquí el producto terminado! Terminé la habitación secreta Siempre quiso tener una habitación secreta No sé si se ve bien ahí por la luz La voy a bajar un poco Espera, esto ¿Cómo se ve esta luz? Acá no sé si querés fiesta ¡Dale con la pfff! Terminé Pero bueno, quieren ver ¿Cómo se abre esta puerta del amor? Con la corneta Obviamente que se abre con la corneta De esta manera Se corre la corneta y se abre la puerta Que da a una habitación Que no es más que un baño Venite acá conmigo Venite, jugate ya Que somos amigos Entramos a esta habitación Bueno, acá está Ricky Bueno, perdón Prometo que este baño va a tener un poco más de onda en un tiempo Les voy a mostrar cómo hice el ganchito de la apertura Acá se ve bien en detalle Calé la madera ahí un pedacito Entonces le mandé una L de metal O sea, la L está por adentro Acá tiene un agujero Que permite Entiende la cuestión Entonces corres Y engancha en la peta Que le hice, por supuesto Un agujerix Vamos por finalizado este video Gracias por el aguante Gracias por estar ahí Gracias por tu like Comenten abajo, por favor Que siempre leo todo Y gracias Estoy re contento Estoy muy cansado Porque lo hice en poco tiempo Pero acá estamos Feliz con mi cuarto secreto Que ya no es más secreto Hasta luego